Un mega operativo y esto para combatir a la delincuencia, esperan disminuir el hurto, el homicidio y justamente allí estuvieron haciendo varias requisas, entraron a varios buses, verificaron antecedentes judiciales, pero además encontraron más de 25 cuchillos y también más de 500 dosis de estupefacientes. Pero que fue lo que pasó, que dicen las autoridades, aquí les contamos. Decenas de policías del municipio de Soacha en compañía de algunos caninos se tomaron diferentes barrios y partes de la autopista Sur en un gigantesco operativo con el objetivo de velar por la seguridad de los ciudadanos y disminuir los delitos como lo son el homicidio y el hurto. También las autoridades realizaron requisas para encontrar armas blancas y armas de fuego. Esta estrategia adicional en materia de seguridad en nuestro territorio, este plan puesto hoy a disposición para la revisión de antecedentes jurídicos, para la oportunidad de buscar que a través de requisas tengamos la captura de armas blancas, de armas de fuego. De acuerdo con el alcalde del municipio de Soacha, los controles que se hacen continuamente ha ayudado a combatir a los delincuentes que tienen azotadas las comunas y a mejorar los índices de inseguridad. Y aunque falta por mejorar, el mandatario aseguró que no bajarán la guardia. La ciudad viene mejorando en los delitos y en los índices de seguridad, pero con este plan cazador lo que buscamos es mayor presencia de nuestra policía metropolitana y por supuesto la garantía de que en el territorio se fortalezca la seguridad. Las autoridades manifestaron que la intención de los operativos sobre las vías principales. Estamos haciendo presencia en diferentes puntos del municipio con el fin de fortalecer la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos, del ciudadano Soachuno. Hoy estamos aquí realizando diferentes planes como lo dijo nuestro alcalde, el plan cazador, el plan guitarra. Eso tiene como propósito ubicar personas que de pronto presenten algún antecedente judicial. El balance que dejó el operativo, se incautaron 25 armas blancas y más de 500 dosis de estupefacientes que estaban listas para ser comercializadas en diferentes partes del municipio. Los habitantes de Soacha apoyaron a las autoridades para mejorar la seguridad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.